Música Hora de amor, la diástica conta Mientras acaban las cullas y atrapen vos Ves las castañas y algo en las pantas Y desde las cuinas las tengo un olor Olor de tarde, olor de tardor Las castañas de tomas y olor de arco Olor de tarde, olor de tardor Ves las castañas a la hora del foc En las cuinas banderas y amor al café Y las cuinas y la manigua con papá Toda la camilla con tanta de taula De las castañas de cada año por dos años Olor de tarde, olor de tardor Las cuinas de tomas y olor de arco Olor de tarde, olor de tardor Canallets y castañas a la hora del foc Olor de tarde, olor de tarde, olor de tardor Olor de tarde, 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 ol